Hola a todos y bienvenidos una vez más a las imágenes diarias de Smash Bros. de smashbros.com y de la comunidad de Miiverse. Esta semana hay muchas fotos que podemos, cabe ver algo de ellas, pero unas que otras no tienen nada nuevo que mostrar. Por ejemplo, veamos la primera imagen de la semana. Solo nos muestra a Rey Didi realizando su ataque Smash hacia adelante, zumbando a Marf y a Toon Link. Queriendo a Sakura dejarnos dicho que este movimiento es bastante fuerte, lo cual aquellos que hemos jugado Brawl sabemos que es un movimiento bastante fuerte, pero además muy lento y con un cooldown algo lento también. Por ende, es un movimiento que hay que usar muy estratégicamente debido a que te puede dejar abierto y también tardas en atacar, dejándote abierto también para un grab o que te den antes de él. Pero sigue siendo muy efectivo y es a veces una lástima ser golpeado por este movimiento y ser asesinado antes de un 70% siquiera de daño si no tienes un buen DI. La segunda imagen de la semana nos muestra a Rosalina y a Luma. En este caso, Sakura mostrándonos a Luma y Rosalina realizando su movimiento para arriba a la A. No el Smash creo, sino el Tilt. Y vemos que en el Tilt Smash de Rosalina, ella lanza un aura por encima de ella, que ya hemos visto cuando ella lo realiza en el trailer, hacia abajo en el aire, dándole a Link, lo cual tiene un efecto como Mirror Smash. Pero la imagen está aquí para mostrarnos que a pesar de que realizan el movimiento para arriba a los dos, su movimiento es distinto. Mientras que Rosalina lanza el aura, vemos que Luma está realizando una especie de uppercut. Pero ya esto lo habíamos entendido en el video. Digo, no todos entienden el video, porque muchos lo ven y todavía creen que pueden controlar uno que el otro, que Rosalina no hará nada mientras Luma se mueve. Parece que las personas no están analizando bien el video, pero aquí está entendido esto, que sus movimientos son distintos a realizarse a pesar de ser la misma dirección. La tercera imagen de la semana fue muy chula, debido a que nos mostraron a Ashley de los juegos de WarioWare Games. Y muchas personas estaban pensando, un nuevo personaje, pero Sakurai, antes de que cualquiera saltara con algo, comentó en Niverse, bajo la misma posteada de la foto, que por si acaso, esto es un trofeo de asistencia. Y por ende, personas, también es obvio que no es un nuevo personaje, pues no fue anunciada como New Challenger, sino que está en el juego como un trofeo de asistencia. ¿Qué hará ella? No lo sé, pues yo no he jugado a los juegos de WarioWare, pero era una personaje, o es una personaje que muchas personas querían ver en Smash y usarla, no sé para qué, o cuál era, qué es lo que lo hace a ella tan llamativa, pero el diseño del personaje se ve bastante chulo, y en mi parte, ahora después de verla, me hubiese gustado ver cómo surgiría como un personaje en el juego. Pero ya sabemos que la tenemos como un trofeo de asistencia. La pregunta está en, ¿regresarán todos los trofeos de asistencia que vimos en Raw? ¿O se quitarán unos que otros y solamente vendrán los nuevos? ¿Quién sabe? Porque a mí me haría falta mi Shadow, ya que yo quería Shadow como un personaje en el juego. Pero es obvio que un third party, para como ya Sonic estando en el juego, no tenemos por qué meter a Shadow, ¿verdad? No sé si eso tendría problema de copyright. Y la gente, por más que quieran ver que podrían ser bastante diferentes, saltan que serían un clon de Sonic. So, habrá que dejarlo como un trofeo de asistencia, supongo. Bueno, la cuarta imagen de la semana fue chula porque no habían visto un detalle como este y es mostrando ahora mismo cuáles son los personajes más grandes del juego por ahora, que es Donkey Kong, Bowser y Ray D.D.D. Y Mario está en la escena para mostrarnos entonces, miren cómo Mario se ve comparado con el tamaño de estos personajes. Es obvio, pues son los personajes gigantes del juego y Mario es más pequeño. Pero aún así fue muy divertida la imagen y me pregunto qué otro personaje grande meterán en el juego. Aparte de que ya sabemos que Gandalf debe de estar en camino, Gandalf es bastante alto, creo que será más alto que estos tres. Y Rob, que estaba en el juego pasado, era bastante grande también. Pero no creemos que Rob será uno de sus personajes que regresará, pero habrá que esperar para saber. La quinta imagen de la semana fue la decepción de esta semana. Pues cómo está y verán, es Ray D.D.D. con su escudo roto y por ende lo sabemos porque ahí están las estrellitas indicando que su escudo ha sido roto. Y Zelda está ahí. Sakura dice, Zelda, esta es tu oportunidad. Ray D.D. tiene el escudo roto. Ok, pero ya por esta foto que les estoy mostrando ahora, esta foto fue posteada cuando Ray D.D. fue revelado como sus 10 imágenes que yo siempre les invito a que pasen a verlas. Creo que también lo puse en el video de la revelación de Ray D.D.D. Pero miren que es simplemente la misma foto en un diferente mundo con Zelda al lado. Sakura y D.D. de verdad. Ay, pero nada, esta fue la quinta imagen. Y estas fueron todas las imágenes de esta semana. Como he dicho, lo más importante tal vez fue la revelación de Ashley como personaje de troféu de asistencia. Y nada, esperar la próxima semana. Ya cada vez estamos más cerca de que se acabe enero y más cerca de que se acabe spring entonces. Y supuestamente el juego está predicho para finales de spring, pero... Yo estoy muy seguro de que no será para antes de que acabe el año o tal vez siquiera el inicio del próximo año, en el 2015. Porque lo van a retrasar. Y tenganlo de por seguro que así será. Y nada, hasta la próxima. Happy Gaming y Happy Smashing.